Bienvenidos a Significado Bíblico, en esta ocasión te traigo una oración a San Miguel Arcángel y es la oración a San Miguel Arcángel del Papa Francisco, muy bonita. Antes de comenzar con el significado te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas, miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual, descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! Oramos a San Miguel Arcángel, para que él nos escuche. Rogamos que traiga santidad a nuestras vidas. Asimismo, pedimos unánime bendición. Nos disponemos a orar en comunión, que se establezca una conexión espiritual con el cielo en el mundo. De igual manera, oramos por toda bendición al Arcángel Miguel, que esta comunión sea de crecimiento espiritual. Igualmente, oramos con el amor de Cristo, pidiendo que crezca en nuestro corazón. Rezamos creyendo en el amor por el prójimo, para que crezca en nuestro corazón. También pedimos a Dios que nos guíe por su justicia, alejándonos del mal, enseñándonos a ser justos y rectos. En principio, San Miguel Arcángel, te decimos estas palabras. Enciende tu espada, la cual es santa, imbuida de fuego. Úsala para la maldad en el mundo. Así mismo, úsala para defendernos de todo mal. Te pedimos que libres la batalla espiritual en nuestro nombre. San Miguel Arcángel, vence las tinieblas. Rogamos por que nos des tu bendición de Arcángel. La bendición que crece en el cielo, trae tu poder para curar a los enfermos. Te rogamos que salves a los que están perdidos en la maldad. Hoy pedimos por las almas de los afligidos. Rogamos para que cesen sus gemidos. Pedimos con fe estas cosas. Pedimos por las madres del mundo. Así mismo, te pedimos, San Miguel Arcángel, que cuides de ellas. Además, te solicitamos que tengas piedad de sus vidas. Te rogamos que bendigas a las madres del mundo. San Miguel Arcángel, dale tu bendición de prosperidad a los padres del mundo. Te pedimos que cuides de ellos. Igualmente, te rogamos que los bendigas con tu amor. Hoy hacemos esta oración así mismo para que el mundo entero cuente con tu ayuda, San Miguel Arcángel. Te pedimos que erradiques la pobreza de todo el mundo. Hoy declaramos que se acaba la pobreza. En todo el mundo ya no habrá pobreza. Gracias te damos, Arcángel San Miguel. Gracias porque tú nos ayudas, trayendo tu espada de fuego para vencer los males. Hoy confesamos con nuestra boca que de tu mano vino bendición. De igual manera, hoy queremos con nuestro corazón que tú nos entregues tu bendición. Asimismo, de la mano del Arcángel Miguel, recibimos la dádiva de sanación para los enfermos. Que la bendición de prosperidad llegue a la vida de los pobres de tu mano. Con la misma mano que sostiene la espada de justicia, pedimos que envíes tu bendición para quien la necesita. Oraremos en este día sin cesar, pediremos que todos los problemas en el mundo se resuelvan con esta oración. Porque los rezos los hacemos a San Miguel Arcángel que nos escucha. De tal manera, al atender a nuestras solicitudes, él acudirá en nuestra ayuda. De lo que necesitamos hoy, con el papá nos ponemos de acuerdo para hacer esta oración. Asimismo, en el Espíritu nos conectamos para rogar por toda buena bendición a San Miguel Arcángel, levantamos esta oración. Pidiendo por los niños del mundo, con tu espada de flama, huida de ellos. Con tu escudo protector, aparte el mal de sus vidas. Amén. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video. Para que este llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web significadobiblico.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!